Bueno compañeros, por fin nos saludamos desde los cines para Fox y bueno, aquí hay mucha gente conocida precisamente porque estamos presentando esta casa de Aragón TV Reset. Yo estoy con el direct, con el direct general. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que estamos de enhorabuena, ¿no? A pesar de estar en pandemia. A pesar de estar en pandemia estamos de enhorabuena y estamos de estreno, o de preestreno mejor dicho, porque preestrenamos y ponemos de gala Reset, que como tú has comentado, en realidad es el primer largometraje en el que Aragón Televisión participa de principio a fin en la producción de un largometraje, con lo cual es una gran noticia y una gran apuesta. Es una película para que todos los espectadores nos entiendan, integrada por siete cortometrajes de realizadores aragoneses de éxito. Yo que sé, por fardar un poco, vamos a hablar de Petka Urresti, que tiene un Goya, vamos a hablar también de Pilar Palomero, que acaba de estrenar esa película maravillosa de las niñas. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Y sobre todo se cuentan historias, ¿no? Y se cuentan historias de algo que nos ha influido y nos sigue influyendo tanto como es una pandemia. Y al final yo creo que cuando uno habla, narra, cuenta historias, pues de alguna forma también se curan las heridas y se cura esta brecha que nos ha producido esta pandemia en la vida y en lo cotidiano a todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la intriga, del miedo que hemos pasado, de la incertidumbre, que ha podido ser uno de los peores sentimientos, de la soledad que muchos también han tenido que pasar en el confinamiento. Si le pregunto al director general de esta casa, ¿qué es lo que peor ha pasado durante el confinamiento que hemos vivido todos? Yo diría que la incertidumbre, que yo creo que es algo que se nos ha metido en la piel a todos y que nos sigue perdurando. Yo creo que la incertidumbre es algo que nos acompaña y que espero que no nos acompañe durante mucho tiempo. Así que bueno, hoy, a pesar de la incertidumbre, vamos a intentar disfrutar de una tarde de cine, que yo creo que es una buena noticia ver butacas de cine ocupadas en un momento en el que el sector lo está pasando tan mal. Así es, hoy vamos a estar en el cine, pero bueno, no se olviden, porque el domingo, el domingo 11 de octubre a las 9 y 20 de la tarde ya pueden coger las palomitas, qué sé yo, la cena. Si son más saludables, pues es una buena ensalada, pero no se pueden perder. A las 9 y 20 de la noche, reset, porque se va a emitir, como no, en esta casa, en Aragón TV. Siempre con ustedes. Muchísimas gracias.